muy buenas noches bienvenidos un día más al canal de mister dry esta noche especial para traeros el estilo play el estilo play queríamos hacer sorpresa pero como veis se han colado aquí abajo todos los invitados así que la sorpresa pues ya no es tan sorpresa es las cosas que tienen de hacer el segundo directo y no ser un experto en la materia así que no le doy más rollito metemos la intro del canal y empezamos con el temita equipo soy mister dry y bienvenidos al dry cast buenas buenas a buenas a todos tenemos a edu hola buenas noches qué tal estamos buenas noches edu al gran carlos buenas noches qué tal todos el pack kanagawa por así llamarlo por debajo de carlos tenemos a sinux buenas buenas noches sinux al gran cojiman que yo no tengo sintonía y a un chico nuevo no sé si lo conoceréis que se llama mister dry muy buenas a todos como fernando no está no está está atada está lo que queráis pero mister dry ahora mismo está de paternidad pues nada pues tenemos un una horita para comentar a ver qué esperamos de este estilo play de todo que se ha filtrado de lo que nos ha filtrado de lo que creemos que puede salir y a ver cómo va a ver cómo va a ir la cosa yo si me lo permitís me voy a quitar la gorra para un calor luego me la vuelvo a poner para el directo es que hace mucho calor ahora bueno eso sí 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 sabes y encima hasta mañana no me corto el pelo así que tengo pelazo sí que llevas unas melenas que madre mía bueno los que estamos acostumbrados a llevar el pelo corto pues en melena a mí me pones un bicho con dos pelos y tiene más pues bueno lo que hablábamos que esperáis vamos a hacer una pequeña así quiniela o hacemos una pequeña o lo que lo que esperamos o que creemos que podría salir y a ver quién quiere empezar lo voy poniendo en la pizarra y luego os paso fotos vale vale a tope pues venga va la mejor forma de hacerlo si me dejáis opinar por primera vez aquí yo que tú me lo apuntaría en el pecho y luego abre el nuevo abre el nuevo y luego ya con eso hay un problema es que está sudando y luego se le va a correr toda la tinta como en memento ya elija el productor pero tenemos que decir cosas que queremos hacer o que vayan a salir porque yo quiero muchas cosas a ver también quiero muchas cosas yo quiero un street fighter en el street fighter ya nuevo el 6 hay ganas de que te cobren por personaje que ganabas tío no hay ganas de 300 horas para un platino eso sí que yo siempre me espero a la champions y edición que tiene dos o tres pasos de temporada y aparcado pero siempre me hace ilusión verlo si la verdad que a ver la verdad que el último sacaron mucha pasta con los personajes el último salió de salida he hecho una puta mierda porque tenía cinco personajes ya tenía modo historia y tal y luego ya con el tiempo metieron el modo historia metieron más personajes y cuando me lo pilló cuando me lo pillé yo en la championship estaba más o menos bien pero espero el street fighter viene bien comprárselo un año y medio después cuando ya han sacado todos los personajes no te cobran extra y dices venga ahora me lo compro todo junto y más barato de hecho yo por ejemplo estaba esperando porque me compré el dragon ball en su momento y estaba esperando a ver si saca alguna edición del año rollo con todos los personajes del dragon ball del fighter z pero que va no se dignan a sacar nada una versión no y encima si no te pillabas en el siete que llamas en el fighter z al principio en plan reserva no te daban a ver a los blu y vegeta saliendo en blu y luego conseguirlos en el juego era era un retillo creo que lo comenté alguna vez en el podcast pero yo el fighter z es un juego que no compré por principios porque me pareció tan abusivo todo lo que dijeron al principio de todo lo que había que pagar todo lo que había que dije mira paso y me llamaba mucho y mira que no soy de juegos de lucha pero me llamaba un montón porque las cosas como son es un espectáculo visual por un huevo pero pero me pareció tal atraco que dije paso si te quieres revelar contra una compañía que jarte en redes es una gilipollez no lo compres no le des dinero fin claro que pasa que para los que somos fans es que era un caramelito sí pero coño si más fan de dragon ball que soy yo quiero decir pero es que no es que no te rías en mi cara pero de hecho lo están haciendo últimamente mucho porque antes sacaban el juego de base te comprabas o sea esperabas a que se sientan los dlc y se acaban edición completa por eso es que ya no lo hacen ya no lo hacen yo me compré la championship de street fighter y sacaron más contenido después dije mira ya no ya no hasta aquí hasta aquí algunos de veces de trajes que son nada porque tía que si los de grasil que si para qué quiero jugar yo con río halloween no me juega sabes justo justo hoy lo hablaba con compañero de curro que es del 83 igual que yo bueno de nuestra quinta y todos aquí menos menos sinux creo que más joven pero tiene como 18 años o así creo al menos la cara sí pero comentaba digo o sea no ha pasado tanto tiempo o sea realmente ya si te lo pones a pensar no ha pasado tanto tiempo y a mí me llegan a decir en la play 1 ya no te digo de cartucho pero jugando play 1 o play 2 que empezaríamos a pagar por trajes gilipolleces gorritas y tú lo hubieras dicho a tuyo del futuro vete a la mierda ibas con tu memoria cara a todos los sitios me llevo la partida para aquí para allá lo otro y era feliz como la perdiz y iba a ir a peor si iba a ir a peor seguro pero sí porque ya nos hemos acostumbrado a pagar por dlc nos hemos acostumbrado a pagar por mierdas de éstas pues veremos que es con lo próximo que aprietan y antes no queríamos pagar por internet estamos pagando por internet aparte del que pagas de tu puta casa no queríamos pagar por dlc es para todos pagamos por dlc es no queríamos tragar por loot boxes ni trajes se está haciendo también bueno lo próximo que será carlos yo tengo una una sensación distinta me refiero el pagar por dlc es no era malo si el dlc se llamaba expansión correcto sí 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 es una expansión que merece la pena lo pagas a justo quiero decir que ahora los odio pero un un blood and wine por ejemplo del the witcher eso estaba muy bien pagado las cosas como son cualquiera de las dos expansiones de 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 hecho esa porque me gustó mucho en particular pero vamos que merecía la pena era como el de witcher prácticamente entero sí 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 era una cura sí sí vale o sea eso no tiene parangón pero es cierto que el tema de las expansiones bueno el otro día nos lo explicaron en no me acuerdo en qué fue directo fue así con mauricio que en el de blasfemus que fuera el canal de del pate y nos comentó el motivo realmente de lo de la del dlc y bueno existen los dlc gratuitos como sabéis o de pago no eso ya es dependiendo de la necesidad económica digamos del estudio no pero el dlc realmente sirve para mantener a gente en su puestos de trabajo es decir entre proyectos si no tienes un estudio que pueda tener varios proyectos a la vez en preproducción y poder ir saltando la gente entre uno y otro un dlc te permite pasar de finalizar el juego al siguiente proyecto de producción vale de tal manera que no dejen de estar generando un trabajo no dejen de perder cualidades y sacar un producto también para mantener ese fandom hombre cuando eso toda la vida vídeo proyectos y no ha habido dlc y los que lo compro con un estudio pequeño sabes un estudio grande eso te lo dijo el jefe del equipo pregúntale al obrero porque si no hay dlc empiezan así 20 antes y ya está porque mucho más yo comentaba la visión que tiene de hecho se me apura si además trabajo en ese sector siempre hay código que optimizar de hecho hay juegos acabados que siguen sacando y siguen sacando y siguen sacando y siguen sacando parches eternamente os habéis dado cuenta que el front software saca durante los tres primeros meses parches y luego ya no vuelva sacando en la vida se lo habrán hecho mejor no, siguen viendo bugs y demás se las suda, tres meses y ya está y además están cambiando cosas del mapa del endring no sé muy bien por qué se supone que viene un dlc también vale uno o varios sé que están ya ahí a punto anda que no era bonito por ejemplo cuando estábamos hablando de Street Fighter y que ha mencionado lo de los trajes y le cambias tres sonidos por ejemplo te sacaban un juego nuevo por ejemplo el Street Fighter 2 New Challenger o el Turbo ¿sabes? hombre esos serán los dlcs de Street Fighter 2 claro pero son juegos nuevos sí pero básicamente lo mismo te puedes tirar dos años o tres con dlcs tío acabas por el Season 7 harto de pagar sí pero al final un Street Fighter 2 coma o el Super Street Fighter 2 o el Super Street Fighter 2 Turbo o el Super Street Fighter 2 Turbo te lo vendían como juego nuevo pero realmente no era juego ¿no? quiero decir, es como si fuera un dlc pero en otra caja eso para el que no se lo había comprado pues estaba muy bien pero el que ya lo tenía decía hijos de puta ¿sabes? no me lo vuelvan a cambiar ahí también es verdad ¿eh? yo creo que el Street Fighter 2 si me apuráis es el que tuvo más ediciones el de Street Fighter sí sí, sí, sí es que era decir llegabas a una casa y decías tengo el Street Fighter 2 y decías ¿cuál? bueno los que teníais Super teníais más en Megatrive teníamos dos claro, claro, por eso te digo que en Megatrive solo dos sí no, en Super Nintendo salieron un huevo sí, sí, sí yo tenía, mi hermano tenía el 2, el The World Warrior el Turbo, el New Challenger que salía Kami, Tihau y toda esta gente hostia, el indio ese, es verdad ¿y qué más metieron? a DJ DJ, Feilong, Kami, Tihau sí, eran cuatro, eran cuatro el Feilong ese era el que parecía Bruce Lee, ¿no? ese sí ese estaba guapo ese, ese molaba mucho gastarle haciendo chilenas todo el rato hostia, pues en estos días de descuento de la Play y yo tengo el, el Bad Law, el juego de lucha, el Versus ¿qué juegazo? es un juegazo, pero he ido a ver el pack de personajes digo, bueno, a ver si está baratito, si está de oferta y digo, 26 pavos, la madre que os parió o sea, por favor 26 pavos, ¿pero qué lleva? eh, pues cuatro o cinco personajes nada más o sea, que me he quedado y digo en plan de adiós ya nos veremos en otra rebaja nos veremos en otro universo y es que me jode, porque es un juego de putísima madre o sea, está muy bien hecho, pero a ver, el Blast Blue puede ser de lo mejor que hay en lucha sí sí, 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 sí o sea, es que es lo que te jode que es un juego muy bueno y dices, bueno voy a intentar adquirir un poco más de contenido pero es que me estás dejando casi el precio de un juego de un juego ya, yo mira, no lo justifico, pero si hay un título de lucha que tiene cada personaje trabajo detrás es este porque cada uno es súper, súper distinto mecánicas únicas diferentes timings o sea, es increíble el curro detrás de estos personajes que me gusta mucho, eh, pero bueno, pero ¿cuál creéis que tiene más curro? ¿Street Fighter o Mortal Kombat? ¿Más curro en qué sentido? ¿En diseño? ¿Movimientos? ¿Qué es de movimientos? Pues yo creo que es ¿Street Fighter? ¿Sí? ¿Street Fighter? Hombre, yo creo que solo con con los escenarios ya le ganamos la zomba pero los es que para mí han sido muy flojos, eh el 10, el 11 el 4, el 5 yo creo que lo has tocado a ver, el último está muy bien el último está muy bien pero es un Injustice claro, es que yo me he tirado más los últimos que he jugado han sido los Injustice claro y es que es el mismo sistema de combate y de Injustice en plan de no lo siento como un Mortal Kombat te coges una antigua a mí me saca eso de que esté el Depredador y ¿qué coño haces en Mortal Kombat? o el Joker ¿cómo me jodas? Totalmente cierto sí, totalmente cierto se pierde como la esencia ¿no? A mí me gustaba el de el de Play 1 el Trilogy que tenía no sé cuánto veintitantos será una pasada ese Mortal Kombat era una pasada y con los y con el Stress Fighter bueno los alphas que no me quiero meter ahí porque la esencia cambia un poco pero el alfa 3 por ejemplo de Stress Fighter sí que tiene un elenco grandísimo de personajes como el Trilogy de Mortal Kombat el alfa de la Play 1 lo recuerdo con mucho cariño tío le di mucha tralla en su momento sí le di mucha mucha tralla hombre mira el uniforme de licoreta hombre es que la Play 1 tenía unos juegos de lucha de flipar o sea pero de flipar Tekken ostia os imagináis que en vez de ser Street Fighter es un Dival Skull uff eso eso lo hemos nombrado mil veces tío sabes que no apetece que juego un bloody rock increíble tío y este que era como una especie de tira cómica que ibas pasando como mientras de cómic ostia sí 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 lo han regalado con el plus creo recordar no lo sé pero vamos me tengo visualizado pero no me acuerdo el nombre es que no me acuerdo del nombre a ver si alguno lo he echado de acuerdo y ahora que estamos hablando de DLCs Kojiman ¿sabes por dónde voy? creo que sí Ground Zeroes ¿qué? ¿qué me cuentas? yo lo pagué día uno y yo dos veces ¿y lo mata qué? yo empleé cuatro pero pero tengo curiosidad a ver mira Ground Zeroes en su momento me pareció una manera de hacer tiempo sí claro del fan y de autofinanciarse también para terminar de Phantom Pain entonces no lo vi mal con el tiempo bueno de hecho no bajaron de precio porque iba a salir a un precio mayor pero la gente se quejó y lo redujeron todavía un poco más salió sobre los 30 ¿no? o algo así salió por 25 pero creo que los precios original eran eran 30 o 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 no, no lo querían meter por 40 pero no lo metieron porque ¿cuánto tiempo hubo entre el Ground Zeroes y el The Phantom Pain? un año un año entero no lo recordaba tanto se hizo largo se hizo muy largo sí, sí además que bueno, para mí Ground Zeroes es mejor que The Phantom Pain sí 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 es muy triste pero sí pero vamos me pareció en su momento bien porque si no por lo que vendieron no se financiaba del todo The Phantom Pain pero con el tiempo un robo y lo compré dos veces sí guay, yo lo machaqué la de horas que le metía esa mierda más de las que se merecía yo muchísimas también sí, sí bueno, pero era también como un poco a sabiendas de que el juego iba a ser en mundo abierto te daban ese trocito que era como volver un poco a las a los orígenes una cosita más cerrada más visto en perspectiva es casi casi como las misiones que haces en el propio juego lo que pasa es que esto estaba delimitado 100% eso es pero al final es más o menos lo mismo es como una de las misiones del juego ¿sabes lo que pasa? que Ground Zeroes como Metal Gear es mucho mejor que The Phantom Pain porque la narrativa en sí de Ground Zeroes es buenísima no es como The Phantom Pain estoy de acuerdo madre mía es que qué oportunidad perdida con el con el Phantom Pain increíble qué oportunidad perdida pero yo ya no sé si al final fue Konami que le apretaba por todos los lados porque yo creo que este tío quería enlazar el Phantom Pain con un remake del Metal Gear o sea del Metal del primer yo creo que Kojima no quería sacar más Metal Gear sí, punto yo creo que él ya estaba alcanzado realmente de Phantom Pain salió del código del juego Kojima corrígeme Kojima estaba planeado un cooperativo para dos personas ¿vale? en el que uno pues lleva a bueno pues a Snake ¿no? y y el otro lleva al compañero que tú eliges es decir o sea cuando tú haces una selección genérica un personaje genérico estaba pensado para eso para que la otra persona no llevase no hablo de personajes con nombre propio pero si de esos son los que retintas eso ya pasaba en Peace Walker lo puedes hacer y lo querían implementar aquí en The Phantom Pain también pero no lo hicieron entonces sí la idea era estaba en el código del videojuego ya sabéis que hay minería de datos luego cuando sale en PC o incluso en consolas con consolas modificadas hay minería de datos y sale mucho y van a ser tres episodios y al final no fueron tres episodios el segundo episodio se cerró y era así bueno iban a ser cinco iban a ser cinco luego tres y luego y luego lo que fue de todas formas vamos juego totalmente inacabado además se nota y se le anotan las costuritas y respondiendo a Edu realmente enlaza con el Metal Gear de MSX cuando introduces la cinta al final del juego el único enlace y ahí no hay más ahí se quedó corto que buena mano bueno y de hecho es algo que si no eres muy fan ni te enteras ni te enteras no no sabes Edu ha dicho Street Fighter 6 o cualquier juego de luchas mira Carlos apunto se apunto Edu Full Fight Full Fight for fun el videojuego que la cago a falta estaría guapo hostias yo que espero 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 fecha de Final Fantasy 16 espero y espero que se confirmen rumorologías que han habido que hacen que el juego me pinte muy bien es y me da miedo hasta decirlo el primer Final Fantasy en años es que me hace ilusión no quieres una voice party no no es que no quisiera es que simplemente era como y lo disfruté disfruté el juego me parece un hacemos un buen juego sin más pero simplemente no me llamaba era bueno vale a ver qué tal está sabes igual que me pasó con el 13 el 13 cuando iba a salir fue como ok a ver qué tal y este si realmente como dicen por ahí el protagonista es el malo que me parecería brutal podría ser muy interesante muy 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 interesante veremos veremos sería como otra vuelta de tuerca ¿no? bueno es que yo creo que le hace un poquito de falta a Final Fantasy que le quitaron un poco las polillas sí tiene que volver tiene que volver esos 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 Final Fantasies que te tenían ya de con el hype desde que se anunciaba lo poco que veías hasta que salía el juego y bueno y aquí en Europa un año más que teníamos que esperar siempre que te tirabas viendo las hobby consolas o la de esto que se te hacía la boca agua cada vez que veías imagínate es que desde el 12 no he vuelto a esperar un Final Fantasy con ganas sabes eso de a ver qué sale de información y qué va a pasar y cómo es el mundo y todo esto no me llamaban tanto es que sí que es que desde el 12 el único bueno ha sido el 15 sí 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 pero es que el 15 tiene un problema yo creo que aquí lo van a corregir es que el 15 tenías que leerte la novela verte la película luego la serie de anime luego los 5 o 6 DLCs claro es que no compré ninguno ni uno ni uno yo dije no me voy a comprar los DLCs ¿qué hice cuando salieron? comprarlos psicología inversa es que de hecho esta que salió porque es que además me jodieron porque yo lo compré día uno me lo pasé con mogollón de ganas no me enteré de la mitad de la historia y justo cuando me lo acabé sacan un parche que corregían la historia añadían secuencias y digo y ahora me lo tengo que volver a jugar a tomar por culo ese es el 15 bueno ese es el rol la primera experiencia la de mierda esa es la que viví yo yo también y aún así me divertí me lo pasé muy bien yo me lo platiné y creo que el combate está muy infravalorado era muy divertido a mí el combate me gustó de hecho yo ya el problema de todo esto es que si metes si tú metes contenido descargable el contenido descargable que metas bueno de necesitar no tiene que arreglar la historia la historia se tiene que contar por ella misma sin extras sin extras y es que el problema del juego es este que yo hay momentos que desaparecen personajes digo y tú no te has ido no es que se explica tal y bueno a mí me gustó bastante el juego de hecho el tema final estuve tocando ahí con los ojos ahí hinchados en plan llorando pero es cierto que tiene unas lagunas de base que dices a ver y quiero romper una lanza que lo tengo en casa lo tengo ahí pero no me no me conecta la cuenta la cuenta de Square Ennis el Final Fantasy Online dicen que tiene una historia cojonuda el 14 el 14 el 14 yo al que conozco que está enganchado está y aparte me dice que cada vez está mejor para que todo lo que sacan nuevo lo importante sobre todo el 14 es que está de mano a mano con el juego Warcraft ¿vale? el único problema que tiene es el tema de la localización del juego que no está al español a mí se me tira para atrás aunque el otro día hablando con porque eres el compañero que tengo yo que curro que es súper fan del juego de rol estábamos hablando de la comida en los videojuegos que es un tema también para tocar un día y me dijo que en el que en el 14 en el final 14 dentro de los platos tienes arroz negra y mejillones al ajillo ¿en serio? en serio solo faltan las bravas ¿quieres unas bravitas medievales? lo bueno del lo bueno del 14 y del director es que le gusta mucho la parte de Ivalis que es todo lo que tiene que ver con el Takis con el 12 y esa parte de los Final Fantasy a mí personalmente es la que más me gusta y ese es otro punto que hace que este 16 lo espere con muchísimas ganas porque el mundo de Ivalis con sus dioses y todo eso es brutal me hay que prestarle atención sí de hecho Ivalis era el mismo mundo que la de Bad Grand Story estaban ambientados en el mismo mundo eso es Bad Grand Story el Takis y Final Fantasy 12 pues parece ser que sí que tienen planes para localizarlo al español el 14 nos ha jodido el del Scrum Online en cuanto en cuanto a Blizzard tuvo la puñalada de que si la gente se fue todo el mundo va a localizar porque están cogiendo a esos jugadores que se fueron del WoW es que está claro pero el WoW está en castellano y doblado al castellano claro pero a mí me da igual que no esté doblado yo le pongo en japonés con español y punto sí pero a menos que esté traducido a mí por ejemplo el 14 si hubiera estado pues a lo mejor lo hubiera metido mano tiempo A ¿sabes? yo si lo localizan sí que o sea yo lo juego en PC porque tienes la posibilidad de modificar archivos meter localización fandom y bien pero es cierto que si lo localizan me lo me lo instalo en la Play y pago la mensualidad vamos oye dentro de lo que ha dicho Carlos metemos también el Final Fantasy 7 y el Remake 2 vamos a hacer un título por cada no mejor yo creo yo creo que es mucho y teniendo Force Pokken ahí todavía por sacar quién sabe yo creo que que por ahora dejaría Sinux y Kojiman ya es lo de el chef el chef el jefe maestro si quiere más de un título por persona pero yo creo que va bien no a ver hacemos una primera ronda y luego si hay segundas opiniones pues va venga Sinux Sinux Luis Sinux está tatuando para luego mandar la foto sí estoy apuntando le he puesto le he puesto a Carlos la fecha de Final Fantasy pero le has puesto tu fecha ya no tienes huevos a poner una fecha y que sea esa fecha yo me gustaría fuera de diciembre diciembre tengo esperanzas y algunas cosas más un par de cosas más Carlos ven anímate más cosas que espero eh precio y fecha precio y fecha de las VR2 vale hombre si van a enseñar juegos de VR2 espero que te digan ya y tal día las puedes comprar ¿sabes? porque vamos a sacar estos juegos ¿cuándo las vas a comprar? ¿ah? ¿ah? ¿quién sabe? ¿sabes? o sea sería un detalle por su parte que ya empezarán a salir ya cosas más palpables pues sí a mí me da miedo el 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 problema que pueda haber de estocaje o sea si es que no hay estocaje para plays a ver qué cantidad de ¿sabes? de playstation pero yo tengo mucha gente que de las primeras de las primeras no pero de estas segundas mucha gente que tiene el hype bastante alto con ellas y me da a mí la sensación de que va a haber puñaladas para hacer che con unas mira como ya trae falta de stock yo no me meto en otra guerra de buscar cosas o sea yo ya no me meto tengo la play 5 y costó sudor y lágrimas no me meto a a mí no me costó yo fue el primer día se abrieron y fui al corte inglés y bueno ¿a lo ponía a Docos y me llevé sus consolas? no 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 si la reservé tuve problema porque llegué al corte inglés le dije a la tía oye vengo a reservar la play y me dijo no se puede reservar y como que no yo te apunto en una lista y cuando digo pero si la web se puede hacer y delante de ella dije ves la web se puede hacer se puede reservar y se puede reservar y la reservé delante de ella y digo ya no me la reserve es que ya la he reservado yo así que era una mujer comprometida con su trabajo en el podcast de Kanagawa ¿quién fue el que contó lo de la digital? hostia hostia Jesús fue Jesús sí Jesús que bueno Ramón ese sí 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 es un genio es que los mejores programas son los que no tienen guiones de verdad sí es que este por no tener tenía tema y no se tocó pero nada cero bueno me voy a adelantar venga yo por salirme un poco de lo entre comillas venga como la semana que viene tenemos el examen de Game Fest aquí Kojima creo que no va a traer nada Blubertin tampoco porque ya está en los patrocinadores pero había un serenil por ahí otro más puede que veamos algo hoy puede que lo veamos un silencio joder como aparece que le abandone de por otros cojones yo yo hablaré detrás de cámaras vale vale como aparece que le abandone hostia que no va a salir es que ya no quiero saber nada de esa mierda tío y vamos se escuchó hace tiempo algo de de Blue no como era el equipo o sea el equipo Blue Point Blue Point del Metal Gear joder ya no sé cuánto pero parece ser que también esa frase aparece en Bloodborne y por último algo de From algo de From o ese rumoreado Bloodborne a 60 cps de principio las texturas del Enric me la he puesto las pongan venga algo de From Software vale Fer vas tú o te quedas el último yo no puedo porque yo me sé ya el State of Play voy a poner en donde no sé yo las VR lo veo más que necesario una fechita un tal y veo un veo como un un mega mix de cosas con VR el gran turismo optimizado para VR Resident Evil 8 con VR y aparte del 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 Horizon Forbidden West el trozo este que bueno ya se ha visto que estaba ahí ¿te imaginas que hay que platinar GTA 7 con el VR ahora? oye y yo me tiraría por un por un Resident Evil 4 remake oh que buen ponen remakes para todo tío por gustarme por gustarme de Capcom un Dino Crisis remake eso me por gustarme así por ponerme cachondo pero con por la dinámica de lo que ha ido saliendo yo creo que un Resident Evil 4 remake de Capcom y el y las VR del del 8 optimizadas para el 8 bueno tres coincidimos en las VR 2 yo estoy con Edu aunque era vamos el más dejando hablé contigo Data dije que no esperaba Street Fighter pero como habéis hablado al inicio pues me ha ido un poquito de de esperanza y de ilusión y Fospoken ya que se ha retrasado quiero ver porque se ha retrasado algo nuevo algo que muestre calidad os imagináis os imagináis que anuncian Starfield de todas maneras de verdad que necesitáis constantemente que sigan enseñando cositas nuevas de un juego que ya sabéis que va a salir quiero decir no es suficiente con que saquen primero un teaser en plan de vamos a hacer esto y luego de cara ya a la salida del juego te le pagan un trailer y ya está es que la moda está de cada dos meses te saco un trailer con 30 segundos extra no sé como antiguamente yo te lo compro menos si es el Sonic nuevo que con el teaser que enseñaron hacía faltar de empleo después si no si después el empleo que ha sacado después ya bueno no voy a entrar ahí que lástima dando bandazos el pobre erizo azul que lleva los que dan bandazos son todos los que diseñan el nuevo Sonic en 3D tío ya no saben dar con no dan la tecla mi opinión no consiguen dar en la tecla tío y es una pena pero muy mal ejecutado ya no sé a mí no me ha convencido nada pero nada de nada en ningún sentido de la palabra a mí tampoco pero bueno la gente está bastante emocionada digo no sé igual hemos visto otro juego distinto no sé yo es de esos juegos que a lo mejor una vez lo ves por ahí en un de estos rebajado y tal y a lo mejor bueno pero así de primeras a ver queréis que porcentaje de acierto no habéis tenido o no venga va a ver pero por persona no no por persona no global global que si no luego es que no voy a decir nada no voy a decir nada porque básicamente el 80% ha sido correcto todo uff uff es que es normal venga pedir pedir pizza de peperón si es que yo lo he dicho antes yo de este estilo no espero nada que se ha dicho Starfield el 80% es mucho hombre si quitamos Starfield y abandonen ahí está el 80% te imaginas joder que se ha retrasado por un poro a Playstation o sea que ya haces algunas algunos se saca la de esto y se y se vuela en la etapa de los sesos vale hay títulos mayores títulos menores ya he dicho por las redes sociales estoy aquí porque es el mejor State of Play que vayamos a tener en mucho tiempo bueno me he dejado perdón no te quiero yo no diría esa frase tío porque como luego haya gente que se decepcione va a quedar luego muy bueno pero a ver siempre hay gente que no le va a gustar hombre yo prefiero siempre ser no es de exagerar y si lo dices porque si 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 porque va a ser es que o sea lo digo porque hoy 2 de junio os recuerdo que comienza el Summer Games es la primera vez que Sony que la cuenta oficial de Sony eso si eleva el hype del evento no lo disminuye lo eleva vale o sea recordemos que nuestros State of Play siempre han dicho oh os ok con calma tampoco os hagáis muchas cábalas tal los directivos de Sony y demás dijeron subí vuestras expectativas que va a ser tremendo fue que es cuando se presentó el Cotter remake el Spider-Man 2 el Wolverine tal y se subió el hype cuando ha habido que oye tranquilizar tal lo han dicho y en este caso en este State of Play lo que me han filtrado que no son esas listas yo me he dejado el Stray por decir han dicho muchos si y faltan bastantes juegos o sea va a ser juego 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 yo lo que tengo miedo es que habiendo tan poco parque de Playstation 5 que sea mucho intergeneracional eso es lo que me da miedo a mi también entiendo que haya juegos intergeneracionales me parece súper bien que hayan salido tantos para ambas consolas pero deberían empezar por su propio bien a apuntar más a la 5 que a la 4 deberían bueno es que hoy ha puesto Fer un comentario y es totalmente de acuerdo que si hubiera stock estarían vendiendo o sea como churros a exportas sí porque bueno con el tema del informe de la la conversación que tuvo bueno la charla con los accionistas que tuvo Jim Ryan con ellos comentaron que se había vendido 80.000 Playstation 5 en unos pocos minutos y si pero eso cogerlo con pinzas porque se venden a toda hostia porque sacan stock y la gente se tiran como buitres y vuelan eso eso si sacaran todo el parque de consolas no van a vender 500 millones chicos sabéis lo que va a hacer Game que me lo dijo otro día el chico de la tienda no lo sé seguir robando a la gente pues atento atento como Néstor de Playstation 5 van a abrir otra una especie de reserva en la que tú tienes que pagar 10 euros ah y cuando ellos cierto cierto cuando fui a buscar el cuando fui a buscar Kojiman cuando fui a buscar el Insomnius estaba uno de los dependientes llamando por teléfono a la gente diciéndole ya no son los 50 son 10 euros de no sé qué de no sé cuánto claro pero explícalo que no yo no lo sé o sea tú quieres una Play 5 entonces vas a Game y preguntas oye compadre quiero una Play 5 y te dice vale no sé cuándo van a venir pero si me das 10 euros yo te doy mi palabra de que tu Playstation 5 la vas a poder comprar aquí pero no sé cuándo perdona chancho yos tal cual a él me decía el dependiente pero tú te crees que es normal lo que me está diciendo mi encargado que van a hacer esto tal no sé claro verás cuánta peña le da 10 euros y pasa un mes y otro mes y oye devuélveme al final los que dan la cara son ellos y si a la tienda le llegan 5 pues van a llamar a 5 personas pero si tienen la señal de 600 pues ese dinero que tienen ahí va a hacer lo que quieran joder joder yo no digo nada yo no digo nada mira la la responsable de third party portfolio portfolio de playstation dice que estemos hypeados vale joder tal cual voy a pasar el enlace bueno no digáis estas cosas oye ventazos la semana que viene Wood of War en el Summer me acuerdo ahora el remake de Metal Gear 3 de un estudio chino que estaban haciendo cuidado eso pero eso es real oye y el Wukon aquel que tenía una pintaza brutal del rey mono ese es de Star of the Cine Project Giro tenía pintaza también sí 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 a ver oye Dani ¿te gusta el sabor? sí lo que pasa es que se ha calentado ya como una cosa mala claro yo estoy por bajar a por otra antes de que empiece el show que cabrón en los carna para agua tío por tu vez mandarle una foto ahí en el Superbeca solo comentando es lo mejor no no están buenas están están buenas hombre esta me ha gustado la mierda es que ya te digo yo había probado la sidra del gaitero y claro comparado con esto no tiene nada que ver me vas a comparar por favor la etiqueta gris o la etiqueta negra tío colega ¿cómo está el chat del canal de playstation que pasan los comentarios pero como si fuese la velocidad de la luz ahí he visto uno he visto uno tío que ha dicho un paro para flipar he encontrado la información ¿vale? para que os hagáis la diferencia y aunque es cierto que lo que dice esto Carlos es que cuidado digamos que que no haya stock hace que la gente pues busque hacerse con la consola más rápido y demás para que os hagáis una cuenta de la diferencia playstation 5 ha estado vendiendo un total de mil consolas por minuto en USA ¿vale? es decir se vendieron 80.000 unidades de playstation 5 en 82 minutos eso fue en la presencia de la presencia que ahí digamos nadie sabe si hay stock o no stock ¿vale? sin embargo en playstation 4 fueron 80.000 unidades en 9 días para que os hagáis la idea de lo que es a mí a mí perdonad una semanita o así perdonadme que os diga a mí me parece una de las cosas que peor me parece es que a día de hoy siga costando una play 4 o una play 5 que te la siguen vendiendo a ese precio de 250 pavos que la he visto o 300 pavos ¿sabes? es como no me jodas ¿sabes? lo siento mucho pero no podéis y están agotadísimas las play 4 pero agotadísimas ha disminuido mucho el ¿cómo se dice esto? también la fabricación de play 4 ¿sabes? pero es que tú ahora mismo te compras una play 4 y tienes un parque de videojuegos para reventarte como un desgracio sí pero hay mucha gente hay mucha gente que sí pero yo me vengo a referir que hay mucha gente a día de hoy todavía sigue habiendo mucha gente que hay críos que quieren consolas y hay muchos padres que no están metidos en este mundo y van a comprar algo una play 5 y se pueden encontrar con gente y te digan bueno pero llévate esto que tienes lo otro que tal y hacen un desembolso que deberías empezar a ser una consola donde no salieran juegos que tienes un parque genial de juegos pero con la retrocompatibilidad que esto a mí me encanta o sea que haya retro que puedas meter un juego en la play 4 en la play 5 me encanta o sea que es algo que me chifla que creo que tendría que ser obligatorio tiene que notarla en algún momento claro o sea si todo hubiera ido bien no lo sé a lo mejor yo estoy equivocado si todo hubiera ido bien play 4 tendría que estar en aplicaciones ya casi pocas ¿no? para estar centrados en play 5 y a full y a full con esa consola es una pena el tema del stock porque afecta mucho todo esto a mí no me jode que salgan juegos intergeneracionales porque creo que si no tienes ese bypass y no está funcionando por la crisis económico global y todo pues dale a esa gente que no ha podido hacérsela no porque no quieran sino porque no pueden esa posibilidad de seguir jugando pero claro hombre y más si se ven como el horizon es que el horizon es una pasada lo del horizon en la play 4 es magia negra es magia es magia negra tío de verdad que no entiendo como la han calzado ahí es espectacular sí, sí, totalmente ¿y luego qué? ¿por pedir? ¿qué pediríais que saliera? yo un metal gear yo, vamos un remake de metal gear pero a ver algo realista algo realista yo por pedir pediría que saliese la fecha de God of War pero no va a salir uff yo es que yo con un final fantasy Street Fighter y si me sacan alguna cosa de Capcom que no me espero yo voy bien una cosa que no hemos dicho el remake del de las sofás que se rumorea que va a haber un remake sí, pero eso para ser eso os mola pero eso es que es un first party y aquí no van a ver vale, vale nada es que el problema del remake va a salir cuando cuando estén los anuncios del HBO y este es el punto de salir es cuando va a salir el remake del 1 a mí esto me da una rabia ya lo he comentado alguna vez hay que vender estoy esperando al típico tío que no ha jugado un videojuego en su vida que no le molen las videoconsolas que salga la serie que creo que va a ser una serie acá y de repente se hagan mega expertos ¿sabes? en el mundo The Last of Us y me vengan me vengan supongo que estará escuchándome de fondo pero amigos de mi mujer que no tocan una consola en su puta vida que no han jugado nunca me vendrán alguno habrá a decirme pero tú The Last of Us ¿sabes qué? y entonces es cuando me esperarás no, no digo me voy para casa te dejo aquí sola cariño pero eso pasa con todo tío es igual que salen películas de Star Wars y sale serie de Star Wars y todo el mundo es experto en Star Wars y no dan ni una una cosa no sé si conocéis al Insider Shinobi sí vale pues está también hypeado o sea voy a meter chicos una cosita voy a meter la otra escena a ver si ya funciona y es como sabéis que soy nuevo en esto la escena que se nos ve en pequeñito con el es mi primerito día a ver si va bien pondré el el de esto flojito yo creo que ya sea yo voy a cervecearme vale vale me voy a poner agua por Dios todo el de esto todo el de esto lo hago